¿Por qué se le ha arrojado a este universo? Estoy perdido en esta vorágine de la cultura. Desde el nacimiento de las redes sociales todo el mundo está siempre caminando sobre cáscaras de huevo tirando cócteles molotov verbales. Cada día que me meto en Twitter me vuelvo más misántropo. Este, ¿y cuántos días estás en Twitter? Todos, es mi trabajo. Y ¿sabes? Cuanta más gente ofendida veo, más asco me da la humanidad. La economía se hunde, el mercado laboral es cada vez peor y terminamos encerrados en habitaciones siendo youtubers que comen de las donaciones de Patreon. Porque vos sos la gente de la pantalla, no la gente de los libros. Ey, que yo leo libros, ¿eh? Sí, 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 pero vivís en la pantalla. Es re normal para tu generación. Son lo que las revistas llaman un millenial. Que te jodan. Yo no soy millenial y yo no nací cerca de los 2000. Te equivocas, flaco. Mira la Wikipedia. ¿1984 es el año de corte? Pero no, no. Yo no puedo ser un millenial. No, yo odio a los millenials. Gato pedante, creo que tenés un trauma que asumir. Vos también sos un millenial. La música de jazz y las citas de Pink Floyd no te salvarán, loco. All in all, you're just another brick in the wall. Break, heart, break. Fail, live or fail. But if you can hear me complainin' I'm neither dead or in jail. ¿Qué es un millenial? ¿De qué tipo de madres nacieron los bebés millenial? ¿Llevaban el pelo cardado o la permanente? ¿Existen los millenials? Sí, son niños nacidos entre paredes pintadas de gotelé. No, no. El gotelé es solo materia. El alma millenial se define con mucho más. Es un ángel exterminador, un destructor de industrias. La industria de las joyas de diamantes, destruida. Como no quieren tener un coche porque los sueldos eran una mierda, el pobre petrodollar no se cobra en las manos de estos seres. Las hipotecas a 60 años no les interesan. Solo beben cerveza artesanal y comen aguacates y hacen click en cosas como listas de BuzzFeed y test sobre qué personaje de juego de tronos son. Los millenials resulta que están mimados. Si sois millenials de mierda, recordaréis como en el colegio no había competencia y recibíais una medallita solo por participar. ¿Os pasó? ¿Quizás si vivís en Estados Unidos? No, 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 cojones, claro, claro que os pasó. Sí, incluso los que estáis viendo este vídeo desde una república manonera. ¡Viva la revolución! Bretis Tonellis, autor de American Psycho, que tiene un novio millenial, 25 años menor que él y entiende de esta mierda, dice que somos la GENERATION WAS. La generación cobarde. A ver si se enteran ya estos millenials, entre los que yo no estoy absolutamente, ¿no? De que tantos caprichos primermundistas los han hecho pusilánimes, compungidos ante las gigantescas bolas de Bretis Tonellis, la voz y el escroto de la generación epics, que tuvo que jugar a arcades, usar disquets y pasarse los 80 snifando cocaína. ¡Héroe! No, pero en serio, ¿qué es un millenial? ¿Podemos invocarlos en rituales parapsicológicos para arruinar industrias? ¿Podemos comunicarnos con ellos desde alguno de los dos millones de universos que componen la totalidad del ciber tiempo? ¿Es posible penetrar los orificios privados de un millenial sin ofenderle por tu falta de empatía? No podemos saberlo. Como ente postmoderno, una entidad millenial es siempre cambiante, un flujo constante de conceptos y definiciones de sexualidades y géneros. No como nosotros, quiero decir, los que no somos millenials, como yo, que no lo soy, porque yo soy una persona de los libros y mi cuerpo y mi mente son impepinables estructuras verticales, virilmente tersas, como los músculos de la gran ilustración occidental y sus valores de libertad, egalite et Beyoncé. El otro día me masturbé leyendo a Kant. Es así como uno encarna los valores de la gran filosofía. En la crítica de la razón pura, Kant dice que, la ligera paloma, en su libre vuelo, al cortar el aire de la resistencia del cual siente, podría imaginarse poder volar todavía mejor en el vacío. Qué bonito, Kant. Qué bonito. Pues mejor volaría con mi corrida en sus alas. Eres el puto amo, Immanuel Kant. Seré tu amante ilustrado. Seré tu héroe de razón. No como esos putos millenials. A ver qué dicen en Twitter ahora. Putos millenials. Miradlos. En serio os lo digo. Los putos millenials. Ofendidos por la representación de un colectivo minoritario. Los millenials y sus representaciones empáticas. Siempre igual. En mis tiempos no era así. A la mierda toda esta sensilería. Los negros hacían de blancos, los asiáticos de mulatos, los mulatos de asiáticos y los blancos de todo lo demás. Las cosas estaban claras. Los niños tenían pene y las niñas tenían vagina. O dicho de otro modo, el pene era tenido por los niños y la vagina era para los hombres. Eso es el orden natural. El orden de la langosta. Pero ahora las vaginas tienen pene y los penes son mujeres. Me revelo. Porque yo no, no. Yo no soy un millenial postmoderno. Que yo me he leído a Jordan Peterson, chaval. Que tengo las doce reglas para la vida y a mí no me líes con tus movidas neomarxistas postmodernas. Putos millenials. Puto aguacate. Arriba los tiempos de lo rancio y lo senero. Y hace mucho, mucho tiempo que murieron los gusanos que en su día se pegaron un festín con los testículos del último tarado con bigote que quería ser Clark Gable. ¡Ven a pollas! ¿Dónde comprar una polla de plástico sin que nadie lo sepa? Tras una rigurosa investigación he descubierto que los millenials son manginas gender fluid y por eso su alimento favorito es el aguacate. Normal que no haya hombres, de verdad. Mirad lo que es un puto aguacate. El fruto de una generación homoerotizada, fácil al tacto como un escroto vegetal, se corta con la misma suavidad accediendo al testículo redondo de su semilla. Rico en sus nutrientes, esta castración simbólica no puede sino crear una generación de aseminados de las nuevas masculinidades. ¿Qué más encontramos una vez eliminada la semilla? Esa parte superior en que deslizar el dedo o la lengua, el masocarpio dorado, la imagen metafórica del clítoris. Entender esto, los millenials devoradores de aguacates realizan un ritual simbólico de castración antes de saborear el masocarpio clitoral de la fruta. Putos millenials. Una generación de betas. Este, que chacero que estás haciendo una lectura un tanto extrema de las circunstancias. Los datos son evidentes. Sos un millenial. Asesinas industrias, vivite de internet y abusos demasiado joven para poche a viejear de esa manera. Pues yo opino que eres un soyboy beta postmoderno neomarxista. Este, tal vez tenga que encerrarte. Tal vez tenga que partirte la cara. A pollazos. A pollazos viejos. Tienes 32 años y sos un puto furri, quechal. Un fursona de mierda. Prefiero llamarlo avatar felino antropomórfico. Fursona, che. Cuanto antes destapemos las denigrantes capas de tu psique, antes comprenderemos tu pelotuda cabeza. No. Me niego. No puedo ser un millenial. Hay demasiados artículos llamándome gilipollas. Hay demasiados test de BuzzFeeds que hice en un momento de aburrimiento. Y el resultado siempre es el mismo. Tú eres un millenial. Tu generación no se entera de una puta mierda y se reivindica a través de villanos de películas de Disney. Putos millenials. Puta BuzzFeed. Putas tendencias de Twitter. Puto Bretis Tonelis. Puto youtuber edgy que dice putas palabrotas. Esto no es más que un chiste. Todas estas etiquetas, que pretenden reducirnos a arquetipos y listas, no son más que reclamos y trampas para moldear nuestra mente a la idea de que somos unos ofendidos pusilánimes. Mientras recogemos los restos del naufragio del estallido económico de 2008, nuestro propio autodesprecio nos lleva a aceptar como real una parodia, para hacernos sentir débiles e inseguros. ¿Somos los esclavos y redentos de las redes sociales? Los incansables protestones del teclado y el tweet, los del inflado ego digital, los pacientes enfermos de Netflix, la gente de la pantalla. Tal vez los pollaviejas tengan razón, pero siempre me acuerdo de lo que me dijo una amiga de 60 años, militante, feminista y socialista desde la juventud. Nosotros no lo dejamos todo limpio, pero cada generación es responsable de recoger lo que caca. No sé si las generaciones del futuro nos recordarán por nuestros esfínteres caudalosos, pero creo que podemos ser mejores. La solución perfecta para esto me llegó después de un momento de sublime inspiración. Lo que la generación millenial debe afrontar es el problema de... Hola amores, soy Estevia, líder de Instagram, top influencer en Twitter, Facebook, Tinder, Snapchat, Fortnite, Pink, Pinterest, Habbo Hotel, MySpace, Twenty, Geocities, Google Plus y el teletexto. Tengo dos varillones de seguidores y si sigo regalando gafas a los pobres igual llego a tres. ¿Dos varillo? Me patrocinan Coca-Cola, Monsanto, el Ku Klux Klan, Umbrella Corporation y la Iglesia de la Cienciología. Y he venido a este vídeo a... No, nadie te ha invitado aquí. Me disponía a dar una solución a la generación millenial, que por cierto, mi solución es... Ser tú misma y que tú misma coincidas con lo que se espera de ti. Es muy sencillo. Yo, por ejemplo, nací rica y ahora soy feliz. La aspiración de la generación millenial. Qué bueno que es verano. Que me encanta el verano. Hashtag summer with friends. Hashtag live life. ¿Te vienes a bañar? No. Me niego absolutamente. Tengo que ponerme serio. Pero no puedo controlarlo porque... El que lo controla todo es... Kel. Y a él... Le gustan los episodios de playa. ¿Quién? ¿Qué divertido es chapotear? ¿Qué dices? ¿Qué tal? ¿Que te da vergüenza decir like and subscribe al final de estos vídeos? Ya me encargo yo. Like and put a subscribe. Pero vamos a ver. ¿Esto qué es? Nadie se lee los créditos ni siquiera en una película de los Vengadores. ¿Cuál es la canción de la intro? Eh, mira, los patrons. Díselo tú. Si te haces Patreon puedes sugerir y votar temas para vídeos. Tu nombre en los créditos y sesiones semanales de podcast y charlas privadas. Detalles en la descripción. ¿Eso es lo mejor que lo puedes hacer? Aprende. El Patreon de Quetzal me abre todo el ojal. Es muy real, es la corrida universal. El chirri me navega en un orgasmo sideral. Chorreando glamour de multinacional. No se queden ustedes en el lodazal. Vengan al Patreon de Quetzal. Brutal, anal, genial. No, 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 es trans-ooclitoris. Ellerico es más arriba. Arriba. Ah, ah, c, c. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah.